bueno señores este es un vídeo más aquí mismo en el lugar donde lo nombramos los pochotes o el ranero y hoy no vine solo ahora traje al compañero tocayo jorge rangel alias el coco un saludo para los carnales de houston texas lupe lencho y pedro aquí en la presa tacotán ahora no hay pescado pero trajimos ceviche así es de que alaya la urgencia por ahí se que van a venir unos días más los carnales mis carnales patrelos aquí al a que se divieta un ratillo la pesca salud hasta houston ahí está el compañero sus palabras del amigo tocayo jorge rangel alias el coco hace rato vinieron otros camaradas pescadores y allá andan ellos de aquel lado ellos allá andan a ver si el cáncer no alcanza aclararse la imagen pero andan allá para que el agua alianza allá están las tarrayas y un un cuervo hay visit cuidándolas estamos esperando que oscurezca más a ver si se acomoda tantito porque ya fuimos a dar una vuelta y no salió gran cosa salieron poquitos y el calendario marca bueno así que ojalá y se acomode más al rato así que la antier antier que venimos este camarada trajo sandwich y ahora traje yo ceviche así que ahí vamos y aquí está el área donde les comento lo que ha pasado de los espantos que salen los espantos que que nos visitan que nos acompañan aquí en la presa pero casi todo el tiempo más bien de noche ya estamos haciendo la lumbrita para asar unos pescados porque el ceviche no va a ser suficiente vamos a quedarnos un rato más y la hambre va a seguir para asar unos pescaditos a las brasas muy sabrosos y un saludo para todos los facebook eros y youtube eros de su amigo el sancudo cevichero y su amigo el coco rangel ahí está